Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el sonido de mensajes en Whatsapp. Si quieres personalizar los sonidos, hay que abrir obviamente la aplicación Whatsapp y luego abrimos aquí a la derecha configuración y buscamos notificaciones, esta pestaña y aquí pulsamos, bueno, aquí podemos cambiar las notificaciones de mensajes más abajo de grupo. Nosotros vamos a, bueno, modificar el sonido de mensajes, pulsamos aquí sonido, elegimos, bueno, un sonido, por ejemplo este, y luego pulsamos aquí arriba a la derecha guardar y el cambio ya está introducido. Muchas gracias por ver el vídeo, te intercomentaré abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias!